Vamos a poner ruedas, vamos a escuchar, de hecho nos vamos a pegar a su... ¿Quién crees que estamos haciendo? ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Qué gracias por un abrazo? ¡Bajar! ¿No me escuchas? Es que también las nuevas canciones que van ya son una tomada. Sí, son una tomada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias!